¿Qué es la educación? La educación significa el avance de las familias, la educación significa el avance de las personas, la educación en sí mismo es la manera de realizar el potencial de los seres humanos. Se necesitan instituciones que apuntalen la educación, que estén consagradas a la educación y que lo hagan desde una profunda vocación de compromiso. Y esa institución es el ILSE. En sus 60 años, el ILSE tiene una trayectoria fenomenal de contribuciones a la educación mexicana. Esa trayectoria se ha extendido con la generosidad mexicana a que sea hoy el instituto de referencia para innovaciones, mejoras educativas, utilización de los medios masivos, preparación de maestros, renovación de currículos. Muchísimas áreas, nuevas tecnologías educativas que son importantísimas para toda América Latina. Un instituto modelo de lo que debe ser la función pública en América Latina. Y en un campo tan importante, feliz cumpleaños, feliz 60 y mi humilde homenaje como cientista social latinoamericano a vuestra excelencia técnica, a vuestra imaginación e iniciativa para generar nuevos proyectos permanentemente y a vuestro compromiso raigal de valores con la educación. ¡Gracias!